¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viene también este Que es con tema de corazones Con flores, dice embellishment stickers Y ese sí Es la marca de Denas Designs Y vean, este trae brillo Está súper bonito Trae corazones, mariposas, flores Y trae como piedrería Vean, trae brillitos Y trae perlitas Moñitos Brillo, está precioso este Son calcomonías así Y son como de 3D Si ven, traen como esponjita Entonces eso hace que quedan como levantaditos Very cute Viene este Que son como cuadritos de mosaico Dicen mosaic stickers, tiles play Y bueno, estos son con tema como azulitos Viene este Que dice totally spoiled, keeping secrets Just wanna have fun, woven labels Ok, so estos son como letreritos Y estos son todos como tejidos Son como de tela Estos están padres Y estos sirven así como para decorar también Viene este Que dice stack a little, stack a lot So estos son como calcomonías Y los puedes poner Y los puedes poner si van Estos son este como con tema De copos de nieve Vean este Vean esta que bonita Es una cámara Para Joe Liss Y es una cámara fotográfica Y trae su ilus y su cordón Está padrísima esta Este me encantó Viene este Que dice let it snow Es como de la misma marca Que estos otros Y este viene así como con tema de Como de copos de nieve Y estos están preciosos Estos son como con tema de bebé Vean estos Trae el shampoo de bebé Trae el jabón Trae el biberón Las calcetas Y unos moñitos Viene este Que viene siendo nada más Como alambrito Este sirve ya para algo Vienen unos biberones Vean que precioso este Vienen unos biberones Y vienen otros biberones Y estos son este En rojo Y en amarillo Voy a ver si lo puedo abrir Para acomodarlos Para que los puedan ver bien Porque creo que no los No alcanzan a verlos bien A ver si los puedo meter Porque luego los saco Y luego no los puedo meter A ver Ok Si pude Vean Vean que bonito Entonces salieron uno En azul y verde Y salió un Rojo y amarillo Very cute Y viene este otro Que es de So what Y este dice Summer So este es con tema de verano Y es así como tejido También Está muy bonito Es una gran comunidad de tela Viene esta Que esta me recuerda A esta Podría ser que sea De la misma diseñadora Porque vean Es muy parecido El diseño También trae los brillitos Y bueno Estos son azulitos Con tema así como floreado Y viene este Que es con tema de pesca Y este es de la marca De K & Company Y vean Está así como Todo con tema de la pesca Very cute Y viene este Que es de graduación Treasure Memories So este es nada más Como un Un arreglito De graduación Es como todo Hecho de alambre Very cute Viene este De otoño So en otra bolsa No sé si ya lo vieron En ese video Pero en otra bolsa Me salió uno De primavera Acá me acaba de salir Uno de verano Y aquí está El de otoño Y viene este Y este dice Boys will be boys Este es parecido a este Nada más que este Dice de Girls Y este es de boys O niñas y Niñas y boys Stinky dirty boys This is cute Estos están padres Y el último Este es de este Y este se viene abriendo Pero este es con tema De soccer So vean Viene la pelota de soccer Dice coach Estos son así como Son como doritos Y dice graffiti Designer embellishments Y son este Se metió uno Por eso se ha abriendo Yo creo Ok Eso ahí está Este con tema De soccer De fútbol Y viene este Que de hecho De este Ya me había salido uno Les digo Una vez más No sé si ya vieron En ese video Pero ya me salió Uno más de estos Y es nada más Como un cuadrito De metal Y este pues Sirve para decorar Y pues ya Eso fue todo Lo que vino En esta bolsita Por 2 dólares Pero creo que Fue una muy buena Bolsita Vinieron cosas Muy bonitas Me encantaron Las papas Unidas estas Me encantaron Las que son Con tema de bebé Los biberones Están preciosos Y creo que Esta es mi favorita De todas Bueno También la de los perritos Esta preciosa Pero déjenme saber Cuál fue su favorita Los quiero Muchos le mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós 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 Adiós